Para ti ya están las huellas que se han quemado. Fue la abuelita de la pequeña Yaret, quien estaba muy indignada por lo ocurrido. La que no entendía por qué no llevaron de inmediato a su nieta a un hospital. ¿Y por qué no corrieron al hospital ahí mismo? ¿Por qué esperar hasta ahora que se queme? Son 24 horas ya. Y tampoco ni una auxiliar del colegio vino a llamar a mi hija. Vino una madre de familia, 10 para las 12. Sí, ya tu hija se ha quemado. Mi hija ha volado. Mi hija está mal. Ella está topada. Yo le doy a pastilla ayer y hoy día y mañana le da. Encontramos a Yaret de solo 5 años echada sobre un mueble en su casa de San Juan de Lurigancho. Lo primero que llamó la atención fueron las quemaduras y ampollas en sus piernas. Ella llevó la peor parte tras inflamarse la cocina durante la clase de mini chef en su colegio. ¿Cómo la profesora? ¿En qué cabeza le cabe? Que va a echar ron a enseñar a los niños el fuego. Se le enseña el chef, pero todo es acochado, la ensalada de frutas, de verduras. Pero no, no puede ser con fuego. No puede ser fuego. ¿En qué cabeza cabe la profesora? O no es profesora o es mata niños. ¿Qué cosa? A ver si se prende todo el salón, si hay papeles, hay cartulinas. Los niños son pequeños, 5 años. Se caen. ¿Qué hubiese pasado, señora? Ella tiene hasta la pestaña chamuscada, tiene. Todo ocurrió en el colegio inicial 063 Virgen de Lourdes, cuando la profesora Iris de Rosario Losa Díaz encendió una cocina dentro del aula, sin tomar las más mínimas medidas de seguridad. La directora Elisa de Bringas no sabe explicar por qué permitió que esto pasara. Yo he visto que la cocinita le han puesto un poquito de ron y después ya ha encendido el ron, le han puesto su, la, la, ¿cómo se llama eso para freír? El sartén. El sartén y la profesora solamente para hacer la demostración, porque después todo eso ya se pasaba a la cocina del colegio. Pero hemos no tenido los cuidados necesarios, porque mire cómo se van a cambiar. Ha tenido bastante cuidado. Los niños han estado sentados en su mesa. Fueron tres niñas quienes debido a esta imprudencia resultaron con quemaduras. Yare dijo que la profesora Losa le echó marrón a la cocina, que estaba cerca de su escritorio. Por eso sucedió todo. La mesita estaba al lado de su escritorio de la profesora Iris. Y entonces de una vez explotó y nos quemamos mi amiga Rubi con mi amiga Dayana. En el colegio no cerraron las puertas, pero los padres de familia manifestaron su disgusto porque no les avisaron nada sobre la cocina en el aula. Bueno, pero nosotros no sabíamos que esa clase de cocina... ¿Ustedes les explicaron un día antes? No, simplemente nos dijeron que iban a hacer un curso de minichef, pero no nos dijeron que iban a cocinar en el salón, no nos dijeron nada ni que les iban a demostrar. Ahora yo creo que eso debían habernos dicho. Finalmente acompañamos a Yaret, junto a su mamá y su abuelita, hasta el hospital del niño, donde fue recibida para curarle sus quemaduras. Lo cierto es que una acción tan imprudente puede haber ocasionado una tragedia.